Pascua, viernes de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 17 de la segunda parte del segundo libro. El autor nos está hablando sobre la importancia de la paciencia, es decir, capacidad de padecer como camino para la auténtica obediencia y la reforma de nuestra vida. Allende de esto, considera cuántas y cuán grandes afrentas sufrió nuestro Redentor de aquellos mismos que él había criado. Cuántos escarnios, cuántas bofetadas, cuán pacientemente tuvo descubierto su rostro a aquellas infernales bocas de los que le escupían, cuán mansamente dejó traspasar su cabeza con las espinas que le hincaban, cuán de buena voluntad recibió para remedio de su seda aquel amargo brebaje que le dieron. Con qué silencio sufrió ser adorado por escarnio, y finalmente, con cuánto fervor y paciencia corrió hasta la muerte, por librarnos de la muerte. Pues no te debe parecer áspero que tú, vil hombrecillo, sufras los azotes que él te quisiera dar por tus pecados, pues él sufrió tanto por los tuyos, y no quiso salir de esta vida sin azotes, viniendo a ella sin pecados. Porque así convenía que Cristo padeciese y entrase en su gloria, para enseñar por la obra lo que el apóstol dice por la palabra. No será coronado, sino el que legítimamente peleare. Por lo cual, mucho mejor es sufrir aquí los males presentes con paciencia, donde aprovechan para perdón de la culpa y acrecientamiento de la gloria, que sufrirlos impacientemente, con mayor trabajo y sin esperanza de fruto. Pues, que quieras o no quieras, los has de pasar cuando quisiere Dios a cuyo poder nada resiste. Mas sobre todas estas consideraciones y remedios, añadiré el postrero y más eficaz, conviene saber, que para conservar esta paciencia, ande el hombre siempre reparado y prevenido, para todas las adversidades y disgustos que por cualquier parte le puedan venir. Porque qué otra cosa se puede esperar de un mundo tan malo y de una carne tan frágil, y de la envidia de los demonios, y de la malicia de los hombres, sino continuos disgustos y sobresaltos no pensados. Pues contra todos estos accidentes ha de andar el varón prudente, apercibido y armado, como quien anda en tierra de enemigos, de lo cual sacará dos provechos. El primero, que llevará más ligeramente los trabajos teniéndolos de esta manera prevenidos, porque, como dice Seneca, más blanda suele ser la herida del golpe que se ve de lejos. Lo cual nos aconseja el eclesiástico cuando dice que antes de la enfermedad aparejemos la medicina, que es como quien se sangra en sanidad. El segundo provecho es que todas las veces que esto hiciere, entienda que hace a Dios un sacrificio muy semejante en su manera al del patriarca Abraham, cuando estuvo aparejado a sacrificar a su hijo Isaac. Porque todas las veces que el hombre presupone que por parte de Dios o de los hombres le pueden venir tales o tales trabajos o disgustos, y él, como siervo de Dios, se dispone y apareja para recibirlos con toda humildad y paciencia. Y para esto se resignen las manos de su Señor, aceptando y tomando de ellas todo lo que por cualquier vía de estas le viniere. Como hizo David con las injurias de Semií, las cuales tomó como si Dios se las enviara. Entienda, cierto, que cada vez que esto hace, hace un sacrificio muy agradable a Dios, y que tanto merece con la prontitud de la voluntad sin la obra, como con la misma obra. Para lo cual, se debe el hombre acordar que una de las principales partes de la profesión cristiana es esta. Así lo testifica San Pedro, diciendo que ninguno desmaye en los trabajos, pues todos sabemos que para esto estamos diputados. Piense pues el cristiano que vive en este mundo, que es como una roca que está en medio de la mar, la cual es perpetuamente combatida de diversas ondas, pero ella persevera siempre sin moverse en un lugar. Esto se ha dicho tan por extenso, porque, como toda la profesión de la vida cristiana, según dice San Bernardo, se divida en dos partes, que es, en hacer bienes y padecer males, claro está que la segunda es más dificultosa que la primera, y por esto, aquí convenía poner mayor recaudo, donde es, donde está el mayor peligro. Mas aquí es de notar que en esta virtud de la paciencia, señalan los santos doctores tres grados excelentes, aunque cada uno más perfecto que el otro, entre los cuales, el primero es llevar los trabajos con paciencia, el segundo, desearlos por amor de Cristo, el tercero, alegrarse en ellos por la misma causa. Por lo cual, no se debe el siervo de Dios contentar con aquel primer grado de paciencia, sino del primero trabaje por subir al segundo, y puesto en este, no descanse hasta llegar al tercero. El primer grado se ve claramente en la paciencia del santo Job, el segundo en el deseo que tuvieron algunos mártires del martirio, el tercero en la alegría que recibieron los apóstoles por haber sido merecedores de padecer injuria por el nombre de Cristo. Y este mismo tuvo el apóstol, cuando en una parte dice que se gloriaba en las tribulaciones, en otra, que se alegraba en sus enfermedades, en angustias, en azotes por Cristo, en otra, donde, tratando de su prisión, pide a los filipenses que le sean compañeros en la alegría que tenía por verse preso en aquella cadena por Cristo. Y esta misma gracia escribe él que fue dada en aquellos tiempos a los fieles de la iglesia de Macedonia, los cuales tuvieron abundantísima alegría en medio de una grande tribulación que les sobrevino. Este es uno de los altos grados de paciencia y de caridad y perfección a donde una criatura puede llegar, al cual grado llegan muy pocos, y por esto no obliga Dios a nadie debajo de precepto a él, así como ni al pasado. ¿Verdad es que no se entiende por esto? Que nos hallamos de alegrar en las muertes, calamidades y trabajos de nuestros prójimos, ni menos de nuestros parientes y amigos, y mucho menos de la iglesia. Porque la misma caridad que nos pide alegría en lo uno, nos mueve a tristeza y compasión en lo otro, pues ella es la que sabe gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. Como vemos que lo hacían los profetas, los cuales gastaban toda la vida en llorar y sentir las calamidades y azotes de los hombres. Pues, quien quiera que estas nueve condiciones o virtudes tuviere, tendrá para con Dios corazón de hijo, y habrá cumplido enteramente con esta postrera y suma parte de justicia, que da a Dios lo que se le debe.